1.000 fotos barbas por segundo traigo toda la info Me cuelgan desde control voy con los ojos en blanco Actividad sospechosa, así rapidito, pa' que no pierda fresco Actividad sospechosa de HX, hermano, pero Manejo el metal, mitad made, mitad magneto Paro el tiempo todo quieto, se lo compra a Kronos Esperas en el infinito, nunca llegas, corre detrás de este pedo Soldado, trompeta y patio, amaneció y continúo Salvando la escena muerta desde el puto anonimato Es mierda pública, enciendo otro cigarrillo sobre este tic-tac melódico De como si algo está pasando, rap fílmico, hip-hop cinematográfico El estilo sobrado de lo nuevo en mis manos En Barcelona poniendo los ojos como platos Tres décadas y un hijo de puta sigue preguntándose ¿Cómo demonios llegó Dios hasta sus textos? No hay caminos prohibidos, solo límites impuestos Sigo esperando por mí el viejo caserón donde todo hubo sido En el grifo un hilo, la movida da mucho dinero Sabes leer, muchacho, y también eres carne de macadero Colegio mayor y suicidio, fanfare y procesión Ordena el cuarto, soy el puto giro Abuelo de vino, pompa flipo, Miami Vice en blanco y negro y hizo color Social y triunfador, procesa lento, familias de rúbrica y ovejas negras Hay quien maneja el lenguaje, también quien detesta el rap Pese de la nube siempre duele, me va a ser sus zapatos, ahora no ya es quien puede Me mira desde arriba, tiemblo y dices vamos bien Menuda sinfonía pa' sordos, Beethoven Pasa pa' la casa, ya está bien Te ante esta cubierta, hablas y no sé quién eres Frases para la memoria, seis pisos, de silencio y sudores La bomba frente al cincel, esperando que explote Oye, leñadores visionarios, volaron con los billetes, sígueles El lobo de Wall Street tiene puntos muy débiles Poros de cárceles En la celda de la luz despiertas, llegas pa' quedarte Cierra después, que bueno ya sabes Musgo en una piedra húmeda y descomponiéndose Vida en la tundra pa' comer y alces O mueres o haces las paces Basto bolas o los recuerdos del músculo Pedras malditas y maldito mundo vaginal y fálico De vuelta donde no compro Estoy a la venta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!